Ok, let's cross Gracias a los amigos que me dio la vida, es que hoy amistades no quiero Por eso es que siempre ando solo y en nadie confío, pa' serte sincero Le dolió tanto verme ganando, que hasta bajar me quisieron Pero soy inmune a la envidia, pues todo lo mío, por eso prospero Más de una vez tuve que hacerle cuenta, que no me daba cuenta Que tenían la careta puesta y hablaban de mí cuando me daba vuelta Hoy agradezco su mala intención pa' no verle la cara de vuelta Y que le vuelva multiplicado lo que me desearon pedazos de feca Amigos de mierda no quiero, a los enemigos prefiero Para mi familia salud y dinero, 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 dinero Sigo en la mía esforzándome todos los días por ser el primero Puto envidioso no me den la mano, no compro con los tricioneros Si de algo estoy arrepentido de verte en el piso, querer ayudarte Sabiendo que los que nacieron cobarde no cambian y mueren cobarde Igual no me arrepiento de tener el corazón gigante como mi madre Y espero que Dios te proteja aunque no creo en Dios en el nombre del padre Hoy si pudiera me jodería en toda la gente que un día confié Le di mi confianza, le di mi comida, igual me fallaron después Te juro que le escupiría la cara todo eso de a uno a la vez Pero las cosas cambiaron y no quiero verle la cara otra vez Amigos de mierda no quiero, a los enemigos prefiero Para mi familia salud y dinero, 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 dinero Sigo en la mía esforzándome todos los días por ser el primero Puto envidioso no me den la mano, no compro con los tricioneros Uh, 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 uh Ok, like those Uh, 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 uh Como suena, baby Fue de los amigos que me dio la vida que voy a mitad y no quiero Por eso es que estoy esperando solo y en ella conmigo para sarte sincero Le dolió tanto verme ganando que hasta bajarme que hicieron Pero soy inmune a la envidia y apuesto a los míos por eso trompero Más de una vez tuve que hacerle cuenta que no me daba cuenta Me tenía en la cara de la poeta y hablaban de mí cuando me daba vuelta Hoy agradezco sus maldiciones para no verle la cara de vuelta Y que le vuelva multiplicado lo que me desearon que después tenga Amigos de mierda no quiero, a los enemigos prefiero Para mi familia salud y dinero, 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 dinero